Muy bien, continuando entonces, después de haber hablado de los datos del mercado, continuamos con el módulo de inversión. Aquí simplemente nos vamos a dedicar a hacer una descripción de los activos que vamos a necesitar para la ejecución de la operación. Entonces, digamos que comenzamos con maquinaria de equipo. Por ejemplo, podemos empezar a relacionar todo el equipo que vamos a necesitar para poder producir el producto o el servicio. Aquí hacemos una descripción del equipo que necesitamos. Hornos, prensas, tornos, no sé, cualquier otra maquinaria o equipo que ustedes necesiten, ¿cierto? Balanzas, etcétera, etcétera. ¿Qué cantidades necesitan, cierto? Y el valor unitario de ese equipo como tal. Aquí, como pueden ver, tienen la depreciación de la maquinaria, pues escogen este valor y lo dividen sobre 10 años, ¿cierto? Continuamos con el tema de terrenos y edificaciones. Este espacio es en el caso de que decidan en el proyecto compras de algún terreno, algún local, algún edificio, etcétera, etcétera. Manifiestan qué cantidad y cuál es el precio en el mercado y aquí automáticamente les aparecerá, obviamente, la depreciación. En cuanto a los muebles y enseres, también los deben de tener en cuenta en caso de que los necesiten, como estanterías, escritorios, sillas, etcétera, etcétera, listo. ¿Qué cantidades van a necesitar? Y, obviamente, el precio por unidad en el mercado. Y aquí van a tener la depreciación. Lo mismo van a hacer con los vehículos. Si van a hacer compra de motocicletas, de furgones, de algún vehículo que verdaderamente necesiten para procesos logísticos, en caso tal, pues, ¿cierto? Las cantidades, obviamente, y el precio del mercado de esos vehículos como tal. Muy bien. Y aquí viene el tema del equipo de cómputo. Laptops o portátiles, computadores de escritorio, ¿cierto? Tablets en caso tal de que las necesiten, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver relacionado con equipos de cómputos. Pueden ser impresoras, la cantidad y el precio del mercado como tal. Y, en cuanto a activos diferidos, entonces, nos concentramos en temas de software especializados, en caso de que quieran subarrendar a través de un outsourcing, obviamente, estos activos, o en caso de que los quieran comprar, ¿cierto? Si los van a subarrendar, entonces, a lo mejor necesiten un software contable, necesiten, obviamente, un software para inventarios, cualquier software que sea necesario específicamente para la operación, las cantidades y el precio del mercado. Si requieren de otros activos diferidos, pues, entonces, obviamente, ustedes los colocan allí. Y viene el tema del capital de trabajo. Cuando se habla de capital de trabajo, normalmente, de lo que se habla allí es de los elementos necesarios para poder funcionar mínimamente durante un periodo determinado. ¿Esto qué significa? Es como empezar a pensar en aquellos elementos que son necesarios para poder operar el negocio inicialmente. Aquí se toma, desde una perspectiva inicial, los primeros tres meses, o los primeros seis meses. Entonces, ¿qué elementos necesito para funcionar? En este caso, pues, obviamente, se necesita, digamos, dinero, ¿cierto? Dinero en efectivo. Entonces, aquí colocamos, se podría colocar la inversión de los socios. También necesitamos el pago de salarios, entonces, salarios. También necesitamos el pago a proveedores, ¿cierto? En función de materias primas e insumos. Necesitamos pagar el arriendo, necesitamos pagar los servicios, necesitamos pagar el plan de celular. O sea, ¿qué elementos iniciales componen el capital de trabajo durante esos tres meses o durante ese periodo inicial de funcionamiento? ¿En qué cantidades y qué valores? Listo. Entonces, aquí obviamente nos va a dar un total de capital de trabajo y el valor que saque aquí, que se calcule aquí, pues, entonces, vendrá para este tema del aporte de socios. Ya terminándose, entonces, digamos, las explicaciones en función de la inversión. Si hemos mirado muy bien, si hemos observado el tema de meses de capital de trabajo, entonces, ustedes dictaminan cuántos meses, si son tres meses, si son cinco meses o si son seis meses. Aquí se está trabajando con tres meses. Listo. Lo otro que también debemos de tener en cuenta son los días de existencia en inventario en caso de que se requiera. Si se está trabajando con alimentos, la idea es que no rote mayor a 15 días, pues, el inventario que se tiene. O sea, tiene que rotar menos de 15 días. Porque en tema de alimentos, como son perecederos, podemos tener problemas, obviamente, por pérdidas en una no muy buena ejecución de las ventas del proyecto o del posible plan de negocios. Muy bien. Ya estos números adicionales se pueden calcular. Si yo digo que son 15 días, entonces él automáticamente se calcula, ¿cierto? Lo otro que también debemos de tener en cuenta son los recursos propios. Es mirar a través de los que están haciendo el proyecto qué aportes de dinero van a ser y qué aportes en especie van a ser. Y, obviamente, tener en cuenta todos esos valores y consignarlos en esta celda. Así que, como socios, lo que vamos a aportar son, digamos, por decir algo, 34 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, miren que nos salen unos valores negativos. Dice créditos con terceros, esto es temas de préstamos bancarios. Me dice que menos 56 millones de pesos, o sea, que no necesito hacer ningún préstamo. Y la valor del cuota del mes también sería negativa, obviamente, porque no vamos a hacer ningún préstamo. Pero, ¿por qué están saliendo valores negativos allí? Porque no tengo toda la información consignada en el formato. Una vez tenga toda la información consignada, pues entonces, obviamente, estos valores negativos tienden a desaparecer. Muy bien. En caso de que, por ejemplo, los socios van a aportar solamente 5 millones de pesos, entonces, miren que aquí, obviamente, el crédito se convierte en 23.387.017 con la información que apenas tengo consignada. Y el valor de la cuota del mes sería de 408.000 pos mensuales. ¿De dónde proviene eso? De acá de la tabla de amortización. Valor de préstamo, 23 millones de pesos, como lo voy a hacer a 5 años, a una tasa de interés efectivo anual mensual del 0,15. Y una cuota del mes de 408.000 pesos. Entonces, miren que aquí se nos genera una tabla de amortización, ¿cierto? Donde nos dice realmente con cuál es el préstamo, qué intereses se generan, cuál es el valor a capital que se da y el saldo inicial, obviamente, en la primera cuota. Cuando lleguemos al quinto año, a la última cuota, nos tiene que dar 0, ¿cierto? Porque lo dijimos que era a 5 años, entonces, aquí efectivamente, si ustedes verifican estos 408.000 que tengo del mes 11, menos estos 408.000 pesos de capital, obviamente, esto me va a dar 0, o sea, hace que allí se termina la tabla de amortización. Entonces, allí terminaríamos el tema de la inversión. Y pasaríamos al cálculo del punto de equilibrio. Si yo tuviese toda la información completa, todos estos valores se calculan automáticamente, obviamente, porque toda esta tabla ya está formulada. Aquí, el punto de equilibrio se da, o en número de unidades o en pesos. El número de unidades nos dice cuántas unidades, obviamente, nos da sin ganar y sin perder, y lo mismo en pesos. Entonces, aquí ya no tenemos mayor lío, porque ya no tenemos que hacer algún cálculo adicional, porque ya todo el proceso se hace automáticamente. Pasando al estado de resultados, también este se hace automáticamente. Lo único que hay que tener en cuenta son los gastos financieros e ingresos financieros. ¿Esto qué significa? Que los gastos financieros son los que se dan en caso tal de que se manipulen tarjetas de créditos, los chequeras, y obviamente nos cobran cuota de manejo y todas esas cosas. Entonces, habría que proyectarlas. Y digamos que al iniciar un proyecto cualquiera en condiciones formativas, pues la idea no es tener en cuenta estos valores, ni tampoco los ingresos financieros. En caso tal de que es que la empresa preste dinero a terceros, o le haga préstamos a sus empleados y todo ese cuento. Entonces, aquí no vamos a tener en cuenta estas dos cuentas que tenemos en el estado de resultados. Lo otro es el balance general, ¿cierto? En el balance general, una vez teniendo toda la información, pues automáticamente se calcularán todos estos ítems. Tenemos un flujo de caja que también se calculará automáticamente y la intención es que la TIR obviamente se evidencie y el valor presente en esto también. La TIR nos dirá que por cada peso invertido en el proyecto se ganará pues obviamente lo que nos diga aquí la TIR. Aquí, por ejemplo, esta TIR está muy alta obviamente porque no tenemos los datos consignados muy bien organizados dentro de todo el simulador. Pero aquí lo que importa es manifestar que esa TIR, una TIR buena para un proyecto, puede ser del 30%, del 35%, una TIR que ya me esté dando por encima del 60%, del 70%, ya es un negocio exageradamente bueno, es como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces hay que entrar en duda y volver a revisar los cálculos, a ver por qué esa TIR está dando tan alta, a no ser de que el negocio sea tan rentable, tan rentable que posiblemente podamos tener una TIR muy buena. Y el valor presente, pues obviamente tiene unos significados en función de que todos los cálculos realizados al momento actual, el proyecto tiene una generación de valor en función de lo que nos dice el valor presente neto. O sea, en el papel puede valer lo que nos diga esta celda. Y ya para terminar, pues entonces viene el tema de los indicadores financieros, ¿cierto? Los indicadores financieros, estos también se calculan automáticamente en función de un apalancamiento, en función de una rentabilidad y en función de una administración de activos. También en función de una liquidez. Entonces aquí se hace una comparación entre el primer año de operación y el quinto año con el fin de hacer comparaciones. Aquí tenemos unas pequeñas interpretaciones que ustedes las irán acomodando dependiendo de la particularidad de su proyecto. Es así que damos por terminadas las explicaciones básicas de cómo se va a manipular el simulador. Ya todo depende de que ustedes tengan unos buenos datos recogidos en el estudio de mercados. Los datos del estudio de mercados son relevantes y muy buenos específicamente para el tema de los datos del mercado, ¿cierto? Deben de tener en cuenta y deben de tener presente eso. Los datos que recojan del módulo técnico operativo son muy relevantes para el tema de los costos y gastos, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Y todo, inclusive, lo del módulo administrativo y legal también se viene para costos y gastos. Entonces, por eso es importantísimo que tengan muy bien organizada toda la información para que cuando la vengan a consignar en el simulador financiero no se vayan a perder. Esto es todo. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través del Skype carlosvillegas534 y que estén muy bien. Hasta luego y muchas gracias.